Gracias a este proyecto, logramos capacitarnos en nuestro plan de vida, en procesos organizativos, en planes financieros, en manual de convivencia, en requerimientos técnicos de Limón Tahití y en costos de producción. Logramos mejorar la comercialización del producto firmado con convenios con varias empresas que hoy nos permite comercializar aproximadamente 11 toneladas de Limón Tahití al año. Gracias al acompañamiento de Ayuda en Acción, el programa Colombia Sostenible y al Fondo Colombia en Paz, 73 familias de la Asociación Agropecuaria San Francisco aumentaron la producción y comercialización de Limón Tahití al mismo tiempo que se fortaleció la participación de las mujeres en proyectos productivos y se protegieron más de 35 hectáreas de bosque. Es decirles en el nombre de Dios muchas gracias, muchas gracias y Dios le pague, sigamos cumpliendo.